Ante la crisis que atraviesa el Colegio de Bachilleres del estado de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que es urgente resarcir su déficit financiero por 900 millones de pesos y además del adeudo que se tiene de 1.200 millones en prestaciones que perciben las y los trabajadores del subsistema educativo. Al considerar que este es un tema que se debe abordar con seriedad y responsabilidad, el mandatario informó que de las más de 2.000 trabajadores en activos, aproximadamente 400 son los que reciben casi el 70% del recurso en prestaciones, por lo que se está trabajando para nivelar los ingresos de toda la plantilla laboral y no de unos cuantos. ¿Y por qué tenemos que rescatarlo? ¿Por qué tenemos que recuperarlo? ¿Por qué tenemos que reforzarlo? ¿Por qué tenemos que conservarlo? Pero para ello necesitamos hacer una revisión y una actualización de su situación financiera y por qué se encuentra en el estatus que se encuentra actualmente. Ustedes lo van a poder apreciar ahorita, está muy detallada la información de este estudio, es un estudio que tardó tres meses en realizarse y qué es lo que nos arroja para poder mejorar el colegio de bachilleres. Hay una desproporción en el colegio de bachilleres en sus trabajadores. Hay quienes ganan mucho y hay quienes ganan poco. La directora general del colegio de bachilleres del estado de Michoacán, Teresa Mora Covarrubias, señaló la necesidad que tiene el colegio de una reingeniería administrativa, tras dar a conocer que son 12 trabajadores del subsistema los que ganan más que el propio gobernador del estado. Debido a que en contraste con estos 12 trabajadores adscritos al sindicato mayoritario, están 875 trabajadores que perciben entre 5 mil y 10 mil pesos y 226 que ganan 5 mil pesos en promedio. Compañeros que ganan más que cualquier director de gobierno del estado, director general de gobierno del estado. 155 personas que ganan más que el director de colegio de bachilleres, director general. 282 personas que ganan más que los directores de gobierno del estado. 394 personas que ganan más que el director o coordinador, coordinadores sectoriales de colegio de bachilleres. Y les ponemos ahí abajito una tablita de los salarios tanto del gobernador como del director general, como de directores, para que vean más o menos a cuánto equivale. movimiento en temas sindicales porque se han logrado obtener a lo largo de conquistas sindicales prestaciones que han logrado ser colocadas en las condiciones generales de trabajo, pero nunca se cuidó el tema de buscar un presupuesto para estarlas otorgando. La directora general refirió que este es el momento para poder generar condiciones que permitan rescatar al subsistema que dirige y para ello también es importante darle prioridad a las necesidades de la base trabajadora y no responder solo a unos cuantos intereses de la cúpula sindical. Víctor Mier en las imágenes, Carlos García, Noti 13.